Compartir anécdotas de la familia ayudará a México a conservar su memoria histórica, consideró el secretario de Educación Pública al presentar el portal Historias de Familia. En este espacio los mexicanos podrán contar historias de sus familiares que hayan participado en algún suceso relacionado con el pasado de nuestro país. Es que todos los mexicanos pueden acceder a ella y presentar la historia de su familia, sea ésta un relato puntual de su participación en un hecho histórico, Se trata de compartir en www.historiasdefamilia.c.gov.mx lo que nos fue contado y de relatar lo que hemos escuchado, así como revivir los momentos captados en las fotografías del álbum familiar, dijo el secretario. Todos los mexicanos dentro y fuera del país tenemos algo que contar porque nuestra tradición oral sigue muy viva. La CEP y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión serán las responsables de difundir este libro virtual a lo largo y ancho del país. Para México al día, Adrián Valle Ramírez.